Vuelve, vuelve, primavera Vuelve, vuelve, primavera Vuelve, vuelve, que te espero Este corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú, yo moriré de amor Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Vena a bailar y corre González Bailemos juntos el rock Ese ritmo que nos sale Tan feliz de corazón Y verás que a mi lado Tú dirás como yo Si hoy le quitas lo bailado, que no sea rock and roll Corre González, rock, rock, yo también quiero rock Corre González, rock, rock, ya empieza el rock and roll La, 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 la La, 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 la Tú tienes una carita deliciosa Tú tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Se para de puntas como un borgo spin Parece la estatua de San Peluquín Y cien peluqueros te alcanzan a ti Con peines de acero y cierras en fin Tú tienes unos ojitos soñadores Pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal Uh, 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 uh Rock, rock, rock en el bote, bu, bu, bu en el campo Rock, rock, rock en la fiesta, todos a bailar el rock Para bailar, aquí en la fiesta, con este buggy, es divertido Porque el rock and roll y el buggy son para ti Por eso, ven, 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 ahora es que podré gozar Rock, rock, rock en el bote, bu, bu, bu en el campo Rock, rock, rock en el bote, bu, 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 bu en el campo Rock, rock, rock en la fiesta, todos a bailar el rock Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está rocarroleando, en la reina del lugar Y que más me dijeron, ya no bailes rock and roll Si te veo con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está rocarroleando, en la reina del lugar Vamos, a cantar, a bailar Bailemos ya, cantemos ya, esta canción de la amistad Dame la mano, hermano, y mi amigo tú serás Y bailarán, y gozarán, a este compás del rock and roll Y en la marcha de los santos, bailarán conmigo el rock Bailemos ya, bailemos ya, cantemos ya, esta canción de la amistad Dame la mano, hermano, y mi amigo tú serás Y bailarán, y gozarán, y gozarán, a este compás del rock and roll Y en la marcha de los santos, bailarán conmigo el rock Y en la marcha de los santos, bailarán conmigo el rock Y en la marcha de los santos, bailarán conmigo el rock ¡Gracias!